Y bien, vamos con noticias de México, y es que allá los mexicanos están entre morir por el coronavirus o por la pobreza. Y esta información viene de diario El País. 30 millones de personas que se dedican al comercio informal, así como también lo existe en el Ecuador. El 56% de la economía de ese país, de México, según el Instituto Nacional de Estadísticas, justamente se dedica a aquello trabajando por cuenta propia, a través de negocios de comida, venta ambulante o préstamos de servicios. La mayoría de estas personas viven al día con lo que ganan y no tienen acceso al sistema de salud pública.